Las mayoras, me moví, Coloma en uno, Don Jerry, el guarnate, The Big Fa, la joya de barrio. Desde el área C-14, evita el roce, para que frontea tanto si nos conoce. Si ponemos las libretas en la balanza, se darán cuenta, lo suyo es una farsa. Desde el área C-14, evita el roce, para que frontea tanto si nos conoce. Si ponemos las libretas en la balanza, se darán cuenta, lo suyo es una farsa. Suena mi music y los haters se alborotan, suena mi music y los veo que no soportan. Porque estamos a la alza y ellos flotan sin marcha, pues esto es para otra liga, te aseguro lo que alcanza. Si esto fuera la NBA, yo tendría seis anillos, todos estarían frustrados, pues para ti es mucho brillo. Es sencillo, y volviendo a nacer, es sencillo, ¿cómo lo van a hacer? Del 2005, seguimos dando flyers, palos a los maguayers de esta maldita liga. Yo soy el mejor player, demasiado su rollo para tan pocas cita. Cuidado chamaquito, no vayas con la cita. A veces me pregunto si un día me pegaré, y digo no me importa, pues todo lo daré. Cantaré, raspearé, pues el día que me muera ni una rima el llevaré. Quieren guerrear, quieren tirar, pues ¿quién me va a parar? Quieren guerrear, quieren tirar, pues ¿quién me va a parar? Suena mi music y los haters se alborotan, suena mi music y los veo que no soportan. Porque estamos a la alza y ellos flotan sin vals, pues esto es para otra liga, te aseguro lo que alcanza. Si esto fuera la MVA y yo tendría 6 anillos, todos estarían frustrados, pues para ti es mucho brillo. Es sencillo, y volviendo a nacer, es sencillo, ¿cómo lo van a hacer? Es verdad, son mejores, pero solo están sonando, en sus reproductores, perdedores, dominando. Todo está, Luis Zorra, pero hay mal, dime entonces, la que hay, si rapeas como Bobo, Bobo, Bobo bajando el filo. O su tren lo descarrilo, si se siente Rosweiler, de sueto el cocodrilo. Competentes en el ramo, y perillas nos lustramos y nos tiran, contestamos, dicen eso, lo dejamos. Muchos dicen que son calle y no salen ni a la esquina, en tu party o en tu auto, reventando la bocina. Llegó el dueño de la rima que calcina y extermina, lo mío sigue subiendo y tu sueño se termina. Suena mi music y los haters se alborotan, suena mi music y los vio que no soportan. Porque estamos a la alza y ellos flotan sin vaso, pues estoy pa' otra liga, te aseguro lo que alcanza. Suena mi music y los haters se alborotan, suena mi music y los vio que no soportan. Porque estamos a la alza y ellos flotan sin vaso, pues estoy pa' otra liga, te aseguro lo que alcanza. ¡Suscríbete!